Desde el miércoles, un total de 49 vehículos con máquina y operador de la Secretaría de Salud, 10 de la Secretaría de Seguridad Pública y 6 unidades brindadas por el Ayuntamiento de Mérida, se desplegaron por la zona poniente de Mérida, específicamente en Paseo Verde y colonias aledañas, así como en los municipios costeros de Silán de Bravo, Santa Clara, Chavijaus, San Crisanto, Telchacuerto, Celestún, Cisal, Chuburnapuerto, Chelem y Yucalpetem, para dar inicio con el Plan Emergente de Fumigación. Las brigadas realizaron tareas de fumigación por vía terrestre, como el rociado de insecticidas con máquinas nebulizadoras, así como la batización en rejillas y pozos pluviales con acumulaciones de agua, que son potencialmente criaderos de mosquitos. De esta manera, iniciaron las labores de fumigación de todo el estado contempladas dentro del Plan Emergente de Fumigación, las cuales comenzaron en la zona poniente de Mérida a la par de 10 municipios más del litoral yucateco, donde por las fuertes lluvias se generaron inundaciones que propiciaron un mayor brote de mosquitos, con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por los mosquitos como lo son el dengue, chikungunya y zika. Las tareas de fumigación se realizan a partir de las 5 de la tarde, cuando la intensidad del sol ha bajado, pues con el calor se evapora el líquido que se aplica y con ello pierde su efectividad. Asimismo, las acciones de esta estrategia serán permanentes en lo que resta del año, y se intensifican con la presencia de lluvias u otro fenómeno climático, no división.